Gracias a todas las personas que se dan cita hoy en este municipio de Miches, porque hoy vamos a juramentar cientos de personas y conoceremos también el pensamiento de cada uno de ellos, que ellos esperan de una nueva gestión de nuestro próximo presidente, el doctor Leonel Fernández. Y para esto, paso con mi compañero Darío Medrano. Gracias, señor. Estoy por aquí con un caballero que ha decidido... Gracias a todos. Y seguimos conversando con cada una de las personas que se encuentran en esta tarde aquí presente en este municipio de Miches. Vamos a seguir conociendo sus opiniones, vamos a seguir conociendo cuáles son sus necesidades y qué esperan ellos en una nueva gestión del doctor Leonel Fernández Reyna. Hoy estamos ya en la segunda actividad de este tres pedazos de juramentaciones que está realizando la Fuerza del Pueblo en la parte... Empezamos en Sabana Lamar, ahora estamos en Miches y de aquí vamos para el Seigo. Día por día se vive sumando mucha gente a la Fuerza del Pueblo y vamos rumbo a los dos millones de miembros de la Fuerza del Pueblo. Ya el 30 de junio nosotros presentamos el padrón de un millón noventa y cuatro mil personas y antes de diciembre la Fuerza del Pueblo tendrá un padrón de más de dos millones de dominicanos que pertenecerán a esta Fuerza del Pueblo. Sobre todo firmas auditadas, firmas reales, porque la Fuerza del Pueblo es el partido que ha llegado para quedarse. El partido Miguel y la gente que quieren. Y todo lo que vemos aquí esta tarde es la gente que quiere que Leonel Fernández sea nuevamente su presidente, que dirige los destinos de la nación. Buenas tardes, señor. Esperamos que los jóvenes no tengan que emigrar. A Puerto Rico y a otro país a buscar un sustento, puesto que aquí hay profesionales que están empujando carretillas porque no tienen a dónde ganarse la vida, no tienen a dónde ocuparse de un puerto ni el gobierno. Todo eso esperamos que el gobierno de Leonel Fernández haya un buen servicio. El pueblo dominicano nunca se había vendido una libra de pollo en 100 pesos. En el pueblo dominicano nunca se había vendido una libra de carne de riz en 180 pesos. El pueblo dominicano está sufriendo enormemente porque cuando un dominicano con un sueldo mínimo de 15 o 16 mil pesos, que son 500 pesos diarios, que tiene tres niños y una esposa y paga una casa, le pregunto, ¿cómo puede sostenirse? ¿Cómo puede sostenirse? Cuando llega a la casa, a veces le dice a la esposa, hay que llevar a la niña al hospital porque está mal. Este estómago está comiendo a las 3 de la tarde algo, echándole algo al estómago y piensa, ¿cómo voy? ¿A dónde voy a encontrar la de mañana? Es una situación desatrosa en nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias a las personas que están aquí compartiendo con todos nosotros. Seguimos conociendo las opiniones. Bueno, pasamos en este momento a Patricia, nuestra compañera de la Secretaría de Comunicaciones. Adelante, Patricia. Compañeros y compañeras, sean ustedes bienvenidos a este gran acto de juramentación en este municipio de Miches, provincia del Ceibo. Hoy acompañados de quien será sin duda alguna el presidente de la República Dominicana, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Lionel Fernández. Hoy se juramentan compañeros y compañeras en este municipio de Miches, una playa de grandes dirigentes de los diferentes partidos políticos que agrupa la República Dominicana. Pero antes de, debemos presentar nuestra mesa directiva, encabezada por el presidente y líder del partido Fuerza del Pueblo, el próximo presidente de la República Dominicana, Lionel Fernández. Acompañado de los miembros de la Dirección Política, Bauta Rojas Gómez. De la Dirección Política, Ligia Mada Melo. De la Dirección Política, Ricardo Jacobo. Y como les decíamos ahorita, hoy, seguramente en este municipio de Miches, provincia del Ceibo, una playa importante de dirigentes políticos que agrupan todos los partidos de la República Dominicana. Se juramenta y pasa a la Fuerza del Pueblo, Pablo Burgos Espinos, exdirector del Distrito Municipal El Negro, del Partido Revolucionario Dominicano. Se juramenta y pasa a la Fuerza del Pueblo, Gertrudis Antonio Ferreira Moreno Augusta, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Pasa a la Fuerza del Pueblo, Anthony Balbuena Laureano, dirigente del Partido Revolucionario Moderno en Sabana de Michibón. Pasa a la Fuerza del Pueblo, Segundo Sánchez Montaz, excandidato del Partido Revolucionario Social Cristiano, y director del Distrito El Cedro. Se juramenta también en la Fuerza del Pueblo, Jorge Soto, el rubio, renuncia de su empleo en el INDRI, exdirigente del Partido Revolucionario Moderno. También del Partido que se ve en el 24, el Partido Revolucionario Moderno, pasa a la Fuerza del Pueblo, Bonifacio Reyes Nando. Del Partido de Gobierno, pasa a la Fuerza del Pueblo, Joan Fernando Reyes. También del Partido de Gobierno, Víctor Rafael Espinar Coqui. Del mismo partido, pasa a la Fuerza del Pueblo, Víctor Alfonso. También Víctor Manuel Espinar, Ramón Cabrera, Carlos Manuel Paez, Francia González Javier. Pasa a la Fuerza del Pueblo, pasa a la Fuerza del Pueblo, pasa también del Partido de Gobierno, Joanairi Reyes. Del Viejo Partido, el Partido de la Liberación Dominicana, pasa a la Fuerza del Pueblo, Roberto Martí Candelario. Del Viejo Partido, también pasa a la Fuerza del Pueblo, José Martín del viejo partido renuncia Dairis Mauricio Rafael Berroa ex miembro del PLD Hipólito de la Cruz Elsa Zorrilla José Luis Soler José Dolores Johnson César Zorrilla Pasa también a la fuerza del pueblo y renuncia del viejo partido Domingo Mauricio Sedeño Renuncia del viejo partido y pasa a la fuerza del pueblo Aníbal Zuru Pasa a la fuerza del pueblo Siriaco Díaz Pasa a la fuerza del pueblo José Manuel Rodríguez Pasa a la fuerza del pueblo Martín Polanco Joel Acosta Ambrosio Alcántara Ariel de la Cruz Dileini Santana Zedequías López Juan Román Pasa también a la fuerza del pueblo Mateo Quesada Francisco Antonio García Todos ellos compañeros y compañeras han dicho que no aguantan el caos que vive la República Dominicana Dejan los viejos partidos y el partido de gobierno y pasan a la fuerza del pueblo Nos acompaña también de la dirección provincial de aquí de esta provincia El coordinador provincial Francisco Luciano Nos acompaña el líder provincial y coordinador del exterior Ricardo Jacobo El enlace provincial Fisco Mota El enlace municipal Franklin Reyes Nostra Frigues De la dirección municipal nos acompaña Rubén Díaz De la dirección municipal nos acompaña Alonso Simo De la dirección municipal Guido Mercedes Y también de la dirección municipal esta playa de compañeros y compañeras que le acompañan en esta tarima para quienes pido un fuerte aplauso Y compañeros y compañeras como todo acto primero debe ser bendecido y puesto en manos del que todo lo sabe todo lo cree y todo lo conoce nuestro Señor Jesucristo vamos a dejar con todos nosotros con unas palabras de invocación al pastor Francisco Pichardo él con todos ustedes que se sienta a la puerta Buenas tardes gracias a todos y a todas para mí es un honor estar aquí para aclamar a nuestro Dios el Dios que todo lo puede y que todo lo sabe mi nombre es Francisco Pichardo pastor de la iglesia asamblea de Dios de la mina de oro de niches y es un honor para mí presentar al Dios del Fernández y a todos los presentes para que el Dios Todopoderoso haga con nuestro país lo que él quiere hacer bendecirlo Gloria a Dios y vamos a orar presentando este evento a nuestro Dios para que Dios tome el control de todo lo que se haga Padre Eterno que está en los cielos gracias te damos por este momento Señor abraza a todos los que están aquí y te pido Dios que tú te glorifique de manera especial nuestro país te necesita Padre y necesitamos hombres que trabajen a favor de nuestra República Dominicana necesitamos gente dispuesta a servir a nuestro país tanto varones como hembras Padre te pedimos que bendiga grandemente a todos esos hombres que están dispuestos a hacerlo bien Señor gracias Padre en el nombre poderoso de Jesús Amén gracias gracias y también compañeros y compañeras que siguen sumando a este partido fuerza del pueblo personalidades importantes que yo sé que todos ustedes conocen pasa la fuerza del pueblo del partido de gobierno José Jesús Pérez pasa la fuerza del pueblo alguien querido por todos ustedes regidor actual y presidente de la sala capitular de Miches Anthony Imperarta pasa también a la fuerza del pueblo y deja el viejo partido Domingo Mauricio exalcalde de la GINA es el único que puede resolver el único que puede resolver deja también el viejo partido Dani Severino dirigente deportivo nos acompaña en esta hermosa tarima en esta hermosa tarde Valentín Rodríguez presidente de los empresarios de Miches compañeros y compañeras quien viene a continuación dejó su vieja casa el partido de la liberación dominicana para hoy hacer incidencia aquí en Miches en la fuerza del pueblo recibamos con unas palabras al regidor y presidente de la sala capitular de este ayuntamiento Antonis Perarta el presidente Leonel Fernández muy buena tarde a la mesa de honor encabezada por nuestro próximo presidente autor Leonel Fernández Reina y con ella a mi amigo y mi hermano Ricardo Acobo buena tarde compañero y compañera a la prensa buena tarde bienvenidos sean todos a este evento hoy estoy más que orgulloso y firme de tomar este camino porque yo sé que este camino es el camino seguro hacia el progreso mi primer voto fue por el doctor Leonel Fernández Reina y no me arrepiento y nunca me arrepentiré a votar por el doctor Leonel Fernández porque en el gobierno del doctor Leonel Fernández se vieron los cambios Miches era un caos cuando yo vi aquí en Miches era toda la calle inundada gracias al doctor Leonel Fernández cuando fue su gobierno se evitaron eso haciendo cloacas le agradezco al doctor Leonel Fernández que hoy hombres y mujeres dominicanos son profesionales de mayor edad porque pudieron estudiar ya siendo viejos cuando trajo a este país el prepara hoy gracias a Leonel Fernández no hay hoy gracias a Leonel Fernández se han evitado muchos accidentes en la ciudad de la capital porque Leonel Fernández trajo elevado hizo autovía que eso era un cabo y un tapón en la capital que ustedes lo saben lo importante no es empezar sino hacer hacer porque yo empiezo una casa si no la termino y la termina otro pero quien la empezó fui yo y Leonel Fernández Reina será el próximo presidente en el 2024 sin duda equivocarme sin duda equivocarme Leonel Fernández usted será el próximo presidente de la República Dominicana y cuente con hombres y mujeres que me apoyan para su candidatura muchas gracias que Dios me lo bendiga ahí estuvieron las palabras del regidor actual y representante de la sala capitular Antonis Perarta y se encuentra con nosotros una persona que yo sé que en medio de tanta mortandad y inseguridad por la que atraviesa la República Dominicana todos ustedes le aclaman el ex general retirado y director de la Policía Nacional Pedro de Jesús Candelier está con nosotros quien viene a continuación yo sé que todos ustedes los que son representantes de la GINA que están aquí les conocen reciban con unas palabras a Domingo Mauricio ex alcalde de la GINA muy buena tarde doctor Leonel Fernández Rey muy buena tarde profesora Lidia Mamos muy buena tarde a los que con ellos acompañan la mesa de hoy buena tarde a la prensa muy buena tarde a todos y todas a las personas que vinieron a acompañar al presidente el próximo presidente los podemos llamar pero en especial a los de mi distrito municipal de la GINA que siempre dicen presenta en la historia de Anel Fernández quien le habla Domingo Mauricio Cedeño me invito cariñosamente a todos vengo del viejo partido PLD siendo el director del distrito municipal de la GINA 2016 2019 porque he pasado a apoyar la fila de las fuerzas del pueblo y dejar el viejo partido he decidido tomar esta decisión porque los dirigentes del viejo partido se endiosaron con el poder y con las traiciones dentro de los mismos compañeros y hoy estamos afuera del poder echándole la culpa a los que no la tienen hoy la van a pagar o la estamos pagando todos pero gracias a Dios con Leonel Fernández volvemos a encabezar este país por el camino el bien de la seguridad ciudadana de la economía estable que necesitamos decía mi padre que para muestra un botón y ese botón está encargado en la GINA en los pasos de la gestión de doctor Leonel Fernández se construyeron obras imborrables en nuestro distrito que hoy las recordamos con mucho agradecimiento y quiero que me permitan hacer mención de algunas y digo algunas porque la tarde no daría para que los demás compañeros agote en YouTube y vamos a empezar con la donación de seis trajetores que los recuerdo como ahora mismo y gracias a Dios que el mismo proyecto actual hoy se viste el partido de verde también hubo una remoción a cargo el encargado licenciado Ricardo Sosa de la Federación de Arrocero del Este pero no menos cierto es que el CAC urbano del Distrito Municipal de la GINA dio a parte por primera vez en la gestión de Leonel Fernández pero no dejemos de mencionar la Escuela Primaria de la GINA la remoción de los dientes los canales de riego la nivelación de los terrenos para la siembra del preciado cereal de la Roca pero también había un programa en preparación de tierra que hoy en día la han seguido pero a medio y eso fue encabezado por eso la nivelación la preparación con los tres pasos y muchas veces daba en el gasoio también para la operación pero no vamos tampoco a dejar de hablar una obra importante que se hizo en el Instituto Municipal de la GINA que fue la edificación de la Junta de Regantes en la gestión de Leonel Fernández director Frank Rodrigo que fue equipada también con modernos equipos como fue un un greda una retropala de goma una retroexcavadora de cera un camión Mercedes de embotero un camión tanque para transportar el combustible dos camionetas Nissan Frontier nuevas para su año un motor de T y un sinnúmero de obras que no vamos a salir para el acueducto de la GINA también pedíamos el café de agua ante el acueducto se hicieron varios malacates a cargo de Ricardo de la Cobra les reitero que son un sinnúmero de obras que no vamos a parar esta tarde por lo que estamos seguros que el doctor Leonel Fernández será el próximo presidente 24 28 y queremos hacerle una petición para nuestro distrito que bastante se falta no hace y es un proyecto para tanta fan propia en la vida en la vida y en el municipio de la Cobra eso lo voy a tener todo el tiempo pendiente que voy a estar detrás de eso para que yo lo haga de la verdad y de Dios hay un alagio muy conocido por ahí es mejor un viejo conocido que un nuevo por conocer Leonel Fernández 24 28 aquí estuvieron las palabras del exalcalde de la Gina Domingo Mauricio también pasa la fuerza del pueblo el merenguero Dimanche del partido de gobierno pasa la fuerza del pueblo Blancanieves compañeros y compañeras en estos momentos vamos a escuchar con todos nosotros las palabras de quien ejerce la función de enlace de esta provincia el Seibo el compañero Ricardo Jacobo el pueblo es que lo pide ya no agota esto el próximo presidente del país en el 2022 doña Ligia llamado amigo Bauta Luciano miembro de la dirección política Anthony el niño todos los compañeros de la dirección municipal de verdad los quiero felicitar por ser por el arrojado de México Manuel Frank Rubén y una cantidad de amigos más que sé que están trabajando yo personalmente no tengo ninguna duda de que vamos a ganar el licho en los dos mil días que fue la primera vez que fue la primera vez que un partido dirigido por el presidente Fernández que no fuera los dos partidos contrarios por primera vez en la historia de la práctica ganamos uno de los tres pero no ganamos uno de los tres ganamos los tres municipios ganamos el cedro ganamos miche y ganamos la gina yo hago el firme compromiso de aumentar mi presencia en el municipio aunque yo llamo municipio perfecto que no sea presidente porque lo llamo municipio perfecto en el licho tenemos playa en el licho tenemos oro aquí en la mina de oro donde se encuentra oro en el río los compañeros van los lucas y lo venden en la capital en el licho tenemos agricultura ganadería agroindustria industria el turismo de montaña y el turismo convencional detalla que se están desarrollando en este momento al mismo tiempo cinco hoteles y dos ya operando si no me equivoco es decir lo llamo el municipio perfecto por eso hicimos con las años en el 2010 y la única manera de completarlo es muy sensible compañeros salir a explicarles cada uno en su comunidad a los compañeros explicarles por qué de un del problema porque fue el que más hizo todo el municipio de licho completo si dejábamos en duda hablar aquí esta mañana eso solo fue en la gina que es el municipio más pequeño de los tres vecinos cosas son las que me hizo no fue solo en la gina si le hablo de aquí de liches posiblemente amanezcamos aquí hablando de esto si le hablamos del cedro una cantidad de obras inmensas explicarles que la experiencia del presidente Fernández se necesita para recuperar los recursos que estamos la experiencia del presidente Fernández va a hacer que el turismo se siga aumentando y duplicando porque gracias a él llegó explicarles que por favor se monten en el barco de triunfo que lo vamos a atracar en un muelle que vamos a hacer aquí cerca de liches muchísimas gracias y Dios lo bendiga y compañeros y compañeras quien viene a continuación es una figura que es aclamada y reclamada por toda la república dominicana los dominicanos que dicen que ya no aguantan el caos y desorden del partido de gobierno reclaman a viva voz a quien viene en estos momentos con todos ustedes reciban al presidente y líder del partido la fuerza del pueblo el próximo presidente de la república dominicana Leonel Fernández muy bien compañeras compañeros por favor ponerse de pie vamos a tomar el juramento para empezar con su mano derecha levantada por favor juran ustedes ante Dios por la patria y por su honor integrarse a las filas de las fuerzas del pueblo nuestra organización política para trabajar en forma incansable en favor de la democracia la protección de la constitución y el fomento de la paz el progreso y el bienestar del pueblo dominicano si así lo hicieron que Dios y la patria les premie por ello bienvenidos todos a la fuerza del pueblo compañera compañera Eligia Madamelo miembro de la dirección política de nuestro partido y enlace en las provincias del este de la república compañero doctor Bauta Goja miembro de la dirección política compañero Francisco Cristiano miembro también de nuestra máxima dirección del partido la dirección política compañeros miembros de la dirección central compañero Ricardo Francisco Francisco Bota Frank Alonso Río que son los miembros de la provincia y al mismo tiempo del municipio y a los compañeros que se integran a partir de hoy todos los compañeros Antonio Toralta amigo Mauricio y Elías Alcántara a todos ustedes un cálido y a todos los saludos y felicitaciones por esta decisión que han adoptado de sumarse a la familia de la fuerza de ustedes tuvimos una juramentación hoy en la mañana tuvimos un corte de cinta en un nuevo local de la fuerza del pueblo en el valle ayer también juramentamos y más tarde en el sello pedimos una juramentación que significa todo esto que la fuerza del pueblo va girando que la fuerza del pueblo va creciendo y yo he repetido en estos días una frase que escuché de un compañero de Monteplata yo decía que la fuerza del pueblo se parece a los espaguetis milagros porque crece crece y crece y se sale de la paña así que fue muy acertado el compañero con esa frase afortunada de cómo extendamos con la fuerza del pueblo pero cuando te escucho de dónde vienen los compañeros que se integran a la fuerza del pueblo algunos vienen del viejo partido otros vienen del partido del gobierno yo nunca había visto en la historia política contemporánea de la república de gobierno que había dirigentes que sabían que un partido de gobierno que ahora en estos días se cumplió en su segundo año para venir a un partido de información como es la fuerza del pueblo yo no lo había visto nunca y es una señal la señal de que en efecto hoy estamos celebrando anticipadamente lo que será un triunfo contundente en mayo del 2024 lo que estamos viendo es una alianza de la fuerza del pueblo con el pueblo dominicano aquí están viniendo abogados ingenieros arquitectos maestros amas de casa estudiantes campesinos todos están viniendo la fuerza del pueblo porque saben que a pesar de las frustraciones actuales de la ansiedad del malestar que viven las sociedades militianas tenemos la esperanza de que realmente esto se va a transformar con el triunfo de la fuerza del pueblo vamos creciendo sin duda alguna en forma generada nos propusimos como meta llegar a un millón de ciudadanos y eso vino un poco de la experiencia que tuvimos durante nuestra primera candidatura en el año de 1925 entonces nadie creía que podíamos ganar porque habíamos quedado en el tercer lugar en 1994 después de el PRD de San Francisco de la lucha distante del tercer lugar dos años para ir a las próximas elecciones aunque yo haya sido candidato a la vicepresidencia en el 94 realmente yo era una estructura conocida por todo el pueblo por tanto no se creía que podíamos ganar y nos pasamos de una meta salir todos los días a la calle a los patios a los pueblos a las calladas y darle la mano a un millón de personas entre abril del 95 y diciembre del 90 eso fue la meta y salíamos todos los días y hasta cantábamos cuántas personas salíamos todos escogido candidatos en abril con un 8 o 10 partidos de intención de voto sin ninguna participación activa del partido que tampoco quería que pudiéramos ganar la miramos al mes de agosto 5% de la revista la revista hace un encuento la película una revista de la revista la revista dice es 30% de intención y cuando creen que hemos llegado al 30% no es como el número bajo a partir de ahí podemos ganar todo el mundo que fue integrante se aproximando y ya comenzamos la historia le damos a subir a su caminata de espalaje en el pueblo el afuerto del pueblo partido de cero porque venimos de una actividad que nos dijo partidos en la antes sala de un proceso de elección si nos hubiéramos dedicado a crear el partido legalmente desde cero no lo más son los plazos legales para poder ser candidatos y los demás compañeros también que tengan la candidatura de manera que fue debido a la generosidad y a la solidaridad de los compañeros del partido de los trabajadores de un millón que nos abrieron sus puertas en esa plataforma se creó la coche de un problema participando en esa selección estamos en el número 18 de la boleta electoral el número 18 estaba prácticamente sin desilio con seis meses nada más de participación entonces pasamos del número 18 al número 3 en la casilla de la boleta electoral para el año 2024 o sea que estamos subiendo al cuadrilátero con el PRM con el PLB y la Junta del Pueblo habiendo vinteado quince quince casillas para poder situarnos ahí no teníamos financiación pública no teníamos recursos para participar en la actividad política y por los resultados del 2020 logramos la financiación de la Junta Central Electoral y yo les pregunto si en la alcance de los seis meses nosotros ubicamos quince del dieciocho al número 3 en los dos años que faltan es claro que pasaremos del número 3 al número 1 en la República Dominicana porque en realidad el único partido que está creciendo es la fuerza del pueblo nadie más hace esto que estamos haciendo nosotros al revés de los demás partidos vienen a la fuerza del pueblo y ya nosotros estamos sacando fe haciendo mollero para que se sepa que aquí está la fuerza que defiende los intereses del pueblo dominicano ahora ¿para qué queremos ganar? ¿qué es lo que nos impulsa a este gran esfuerzo que hacemos todos porque exigen muchos sacrificios muchas privaciones mucha dedicación construir un partido participar en un certamen electoral y luego la gran tarea la gran responsabilidad de dirigir los destinos del pueblo dominicano ¿por qué lo hacemos? lo que hacemos es que el nuestro es un país maravilloso que el nuestro es un país noble con recursos abundantes estamos aquí en este momento de la vida usted mira y ve la playa y viendo los turistas extranjeros y se ve que aquí hay una dinámica propia pero que necesita todavía grandes transformaciones nosotros le empezamos lo decía el compañero Domingo Mauricio en su intervención el polo turístico de Gávaro Punta Cana construimos entonces de Punta Cana a Ubero Alto de Ubero Alto a Miches porque el 80% de esa carretera de Ubero Alto a Miches la hicimos nosotros y se completó en el pasado gobierno pero es una obra nuestra y luego la idea era de Miches a Sabana de la Mar hay que hacer también la carretera de Atomayor al Valle en Valle Sabana de la Mar para completar el ciclo para completar el ciclo del polo turístico del Este pero Miches está al igual que Sabana de la Mar en una posición extremadamente privilegiada porque la vallera de Sabana está configurada por una de las grandes bellezas de la naturaleza del mundo y los que vienen al país y ven en esa bahía queda realmente asombrado impresionado y eso se difunde por todas partes del mundo logramos construir el aeropuerto de Sabana de manera que los clientes pueden venir directamente a Sabana pero la idea es cómo cruzar la bahía y eso es la construcción de puertos en Miches en Sabana de la Mar y en Sabana y la construcción de una marina donde puedan venir las embarcaciones desde la Florida las Bahamas todo el Caribe para venir a atracar aquí barcos cruceros que nos traigan turistas de todas partes de Miches ese es el gran sueño nuestro la gran aspiración que vamos a lograr con un triunfo de la fuerza del pueblo y yo sé que lo podemos lograr porque durante los años que nos tocó gobernando la República Dominicana se dieron los recitados la autovía del este fue una obra de nuestra de nuestra gestión de gobierno toda la circunvalación de la Romana y la circunvalación que llega hacia Punta Cana fue obra de nuestra gestión de gobierno la llegada hacia Capcana también con obra de nuestra gestión de gobierno de manera que ya hemos demostrado que si se puede y que las crisis no son justificaciones de pretextos en medio de la crisis es que los pueblos avanzan y se consolidan en el trabajo y en el esfuerzo de sus mejores ciudadanos de manera que lo que nosotros vemos en el horizonte lo que vemos en el porvenir es el progreso el desarrollo para generar bienestar esto va a requerir capacitación tenemos que formar a nuestros jóvenes para que puedan desempeñar las tareas las nuevas tareas los nuevos trabajos que tendrán que desempeñar cuando vengan a estos miles de turistas anualmente a nuestras costas habrá incluso que aprender otros idiomas para poderse comunicar con ellos y poder atraer aquí las grandes inversiones que nos van a convertir en un centro de atención mundial ese es nuestro sueño esa es nuestra aspiración y estoy seguro que lo lograremos con un triunfo de la fuerza del pueblo en el año 2024 con la fuerza del pueblo venceremos bajo cualquier circunstancia es pa'lante que vamos muchas gracias gracias